De la noche a la mañana Y aunque pueda recordarte tan hermosa como un sol Y aunque pueda recordarte, nena, tan hermosa como un sol No sabes lo que daría por hacerte el amor Oh, no, no encuentro la razón En tan solo un instante he perdido tu amor Me dijiste esta mañana y nos fuimos a dormir Me dijiste esta mañana y nos fuimos a dormir ¿Cómo iba yo a saber que ya pensabas en partir? Dejaré la puerta abierta Las dos hojas de pan en pan Dejaré la puerta abierta Las dos hojas de pan en pan Y así voy a mantenerlas Por si quieres regresar una vez más a ver Oh, no encuentro la razón En tan solo un instante he perdido tu amor He perdido tu amor ¡Gracias! 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 En tan solo un instante he perdido tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!